Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Un placer saludarlo, por supuesto. Iniciamos este lunes con toda la información. Un taxista de aplicación se enfrentó con tres delincuentes que intentaban robarle su coche. Esto fue en Aucalpan, en el Estado de México. Primero, el conductor es abordado por los tres hombres para intentar despojarlos. Sin embargo, este reacciona de inmediato y logra desarmar a uno de los atacantes en un acto de defensa. En cuestión de minutos, el conductor logró intimidarlos e incluso mire cómo les avienta unos motociclistas que circulaban por la zona para que no sean otras víctimas. Al ver a estas ratas, que su objetivo había sido frustrado, decidieron escapar del lugar. Ratas asquerosas, cobardes, malditas, por decirlo menos. Asquerosas, corriendo como lo que son, como ratas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!